Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escápame ahí! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escápame ahí! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!